Mucha suerte Erika Ah, sí, Erika Gracias, perfecto Yo participé con el equipo contra Erika Y su equipo Ella lo trajo No recuerdo bien Oye, el único problema que tiene el equipo de Erika Es el Blaziken Si ella encuentra la manera de matar a ese Blaziken Ella puede ganar Ella está haciendo la misma cosa que me hizo El contrario de Primera Y con Salkur no le puede durar mucho en combate el Blaziken Si con Salkur no Ella lo hace bien Sí Ella tiene herramientas definitivamente Pero va a salir como el ¿Cómo él usó el Blaziken antes? Siempre usa Pit Boost con Air Balloon Y su Protect Y su ataque de lucha Su ataque de fuego Oye, es Pit Boost con Air Balloon A lo que él usa Ah, bueno, entonces Mi estrategia de Blaziken es un poquito y 40 Mic off Están como tardando mucho El Gargola Ay, mi madre El Dios ¿A qué bajar este stream? Así, de una vez Tan rápido Holy De una vez Cara a cara Teragram De ahí Yo creo que ya No te voy a mentir Que en verdad Me agrada lo que estoy viendo ¿Para Erika o para Cargola? Para Erika Me agrada lo que estoy viendo De Erika Sí Me agrada lo que estoy viendo No, no, no ¿Qué va a ser? Porque ella anticipa un cambio Entonces quiere darle Lo que sea que venga Yo anticipo el Air Balloon De ahí Ahí Ella anticipa un cambio No, si fuera el Balloon Lo diría Cuando hubiera salido Si lo hubiera dicho Dice Dike Dice Dike Dice Dike Yo también hubiera considerado Draco Meteor Por un segundo Pero yo creo que Lo mejor hice De los seguros Con Terra Blaster A Ground Y En caso de Si ya saca por ejemplo A Gengar También se lo lleva Si saca a Grand Ball También se lo lleva Si saca a Belly Wall También se lo lleva Y wow Este equipo es muy débil A Ground Wow El gusano Tiene una vaina Que lo Tiene Sí Pero no hace daño Sino que se cura Se cura Este es el único Switch Incorrecto entonces Exceptado Exacto Este es el único Dos switches Ah mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un primer turno De los dos One switch One switch El único problema De eso es que ya Erika dio a Enseñar a su Terra Exacto Esta tira puede tirar Tiene Roca Tiene Roca Tiene Roca Tiene Roca Sí yo creo que es el safe player Aunque espera Earth One bueno Que ya hay esta Terra Sí El poder setear su propio Spikes Yo creo Oh Ironfans Ok Sí Sácalo Sácalo con Dragontail Yeah 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 Ah este es Duralidon bro Ha sido un muy buen Terra Capitán La verdad sí Por fuera Terra Ice Por mi madre O Terra Grass Le encanta esa vaina A Galgola Y aquí No Jacky es más bueno No me la juega con Verde ¿A dónde? Terra Ice Terra Ice Todos los días Ay Esa riesgo Ok Vamos a ver Loco Erika no Ya va a ser Terra Yo no le vi el Aite Este Duralidon que es Es B-Lite 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 Sí 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 B-Lite Sí ¿Qué ha sido B-Lite En verdad? Sí Ahora mi pregunta es ¿Tú sabes que hay una habilidad Que dice Light Metal Y otras que es como Heavy Metal Yo no sé B-Lite Te ayuda para Evitar que te den duro Con Golpes que tengan que ver con peso Con grass No te Da duro Los golpes de peso Los golpes de peso Dan durísimo Están en la moda Discharge Estaba prediciendo El cambio Loco Ay no Yo aprendí a la mala Contrario que contra Rubén Que jugar Dique prediciendo Mucho Es lo peor del mundo Es lo peor del mundo Lo mejor Es lo peor del mundo Oh my god Los tigres Como Bueno veo que hay rocas Wow Dragon Tail Ah Eso le va a poner Pile nerviosa ¿Y por qué el tiro este Off-Track de nuevo? Porque él ya tiene roca ¿No? Él ya tiene roca ¿Por qué el tiro roca de nuevo? No No hay roca No hay roca No tiene No se ve No se ve No se ve No se ve Justo a Erika Él no ¿Por qué? ¿Cómo no se falle? No Pero él las había puesto antes Ay 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 Lo que pasa es que no se ve Por la animación Sí 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 Tan ahí Tan ahí Sí 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 Exacto Exacto ¿Por qué él tiró Stealth Rack de nuevo entonces? Hoy fue un Bueno ahora sí tiene que irse No se ve Yo creo que no le ganan velocidad Tiene que irse No no güey ¿Qué va a ser? Eso tiene acrobata Venga ahora muchachos Viendo cómo lo arrancó Lo más probablemente Él va a predecir el cambio Ahora mismo Sí Se ve Viendo que ya tiró El discharge Pero por qué Relo Bomb ¿Qué le hace Relo Bomb? Está bien Leap Storm Resiste Me resiste Ahora ¿Qué tú le haces para atrás? Knock off Knock off Knock off Knock off Knock off Nooooo Oh 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 my god Oh Oh Wow ¿Qué te da todo el best? Es que hay un fallo Ella tenía que empezar con Fake out ¿Qué le quito? ¿Qué le quito? Nada Porque tenía la hierba No Tenía un objeto Y ya lo usé Ah Sí 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 Un sol la hierba ¿Qué le haces para atrás? ¿No? ¿Qué le haces para atrás? ¿Tienes para atrás? ¿No? ¿Tienes para atrás? No ¿Tienes para atrás? ¿Tienes para atrás? No sabemos si se tira ayer Rapid Spin? Fácil? Gengar, 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 Gengar Knock off, knock off primero A qué costo? No, 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 y el Gengar? A qué costo? Y el Gengar? Exacto, por favor piénsalo bien Yo creo que le doy knock off primero Ay, ok Un Rapid Spin Mic off Muy bien Está jugando bien Erika, está jugando bien Sí, sí No, 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 no pienses Ahora te vas a lanzar Yo creo que el combate se va a acabar por tiempo y que gana Erika Erika va a ganar por tiempo Erika 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 DRAGONTAIL Que tiene prioridad menos seis Sí, sí, yo olvide eso Yo olvide eso Yo olvide eso Uy Están perdiendo Están perdiendo no se Ella no le tiene miedo a nada Y él vio ese Y él vio ese Draco Meteor Nada, ya Uy esa roca Ese Terafire Ay, ay, ay Es que son 90, papá. Son 90 de acuérdese. Sí, sí. Ella tiene que estar un poquito guillada. Ya van dos vainas que fallan. Draco, dos de 90 también. Ajá. No te vuelvas loca, Erika. Saca... Yo doy al Ray Laboon ahí. Y meto Valiant y empiezo ya a romperle a la gente esa gente. O sea, a toda la Ray Laboon. A la Ray Laboon. Se ha matado a nadie todavía, que duro. Leaf Storm. Un poquito de justicia. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué Tentacred? Yo hubiese metido a Ray Laboon en verdad. Yo creo que ya estaba esperando Leaf Storm. Yo creo que Tentacred es optimal. Yo creo que Tentacred es optimal. No, no, no. Cospoison lo resiste. Sí, 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 sí. Y el fuego no le hace nada. Sí, sí, eso es lo único que tienen para ella defenderse. A Duraldon. Ah, no, que Duraldon está a Terra Ground. No sé, es el único personaje que tiene. Para que Tentacred no ha ganado. Aquí el loco puede... El loco puede tener miedo a un surf aquí. Ella puede amenazar con eso. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. El, el Gozani... Sí. Ericka está roto. Está jugando muy bien, guau. Está muy roto. No, no, no. Mete varias. Lo que no se han dado cuenta es que... Le quedan 60 segundos a Gárgola. Sí, sí. Le quedan 60. Estamos en el turno 18. Y están los 6 vivos. Eso sube, si él le da rápido. Sí, si él le da rápido sube. A 15 segundos creo que cada vez que él queda rápido. Le damos. Ah, Koffle quito sube. Leftovers porque me tenías alto. A mí también, ese Earthworm. Ay, el diablo. Ay, no coges que ellos. La salción altísima. La vaina es que este maldito Grassy Terrin lo sana al Earthworm. Yo vengo aquí al baño. No, no. 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 Sí, sí. El Ghost. Ah, se le olvidó el loco. El loco está... Ha fallado, a veces. Tiró un Stealth Thrac cuando ya lo tenía puesto porque el Duralido no estaba cubriendo. No estaba cubriendo. Se le olvidó el campo de Spikes. Y... Doc Wiver dance. Viene Gengar. Ay. Está cómoda. Está cómoda ella ahora. Sí, ya Gengar no tiene el foc. Sí, sí. Está cómoda la cómoda. Está cómoda. Ella tiene tetas, creo. Ah, ella no. Ah, pero ella es locura. Ah, pero están en chelcha. Están en coro, eh. Ah, pero... Ellos quisieron tener este chat, pero yo quería ver un par de vainitas aquí. Si hubiera querido ver la mierda en este chat. Ah, que él no podía hacer nada con el Gengar. ¿Y para qué él sacó ese Gengar? Tal vez, tal vez, sí. Pero quizá él no quiso jugarse. Quizá él no quiso jugarse. Quizá él no quiso jugarse. Si el Gengar se le acabó el tiempo, ese Oricor se llevó así. Ok, Oricor o Sweep. Sí, ya, Oricor o Sweep. Ok. Ahora arrancó el Sweep. Y le quedan nada de tiempo. Le quedan diez segundos. Sí, sí. Como cuatro Cuevers. Tres, dos... ¡Uy! Se lloró su quince segundos. Sí, ella le va a dar click ghost y ya. Ghost, 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 ghost. ¿El Gengar va a dar? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, Sweep de Oricor, de diablo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí.